Sinagogas del norte de Europa El interior de una sinagoga hispano-portuguesa, en Amsterdam, es un lugar difícil de entender. No hay nada allí adentro que deje de llamar la atención. Fue construida en el año 1675, pero tiene un aspecto totalmente moderno. Bancos de madera oscura ocupan todo el espacio, y un candelero descansa detrás de cada asiento. En Inglaterra, la comunidad judía toda fue expulsada en el año 1290. Durante cientos de años, hasta el año 1700, no se les permitió a los judíos residir en el Reino Unido. En Alemania, muchos judíos utilizaron, después de la guerra, las ruinas de los templos como refugio. La noche más trágica en la historia de Alemania, es la noche de los cristales. Aquel 9 de noviembre de 1938, todas las sinagogas de Alemania fueron destruidas. Aquel 9 de noviembre de 1938, todas las sinagogas de Alemania, es la noche de la historia de Alemania, es la noche de la historia de Alemania. Sinagogas de Alemania